Una combinación de lo menos usual se dio el pasado fin de semana, cuando en un recital se juntó a Faux Fighters con John Travolta durante un show que la agrupación dio en Nueva York. Dave Groll, cantante y guitarrista, comenzó a tocar junto con el grupo la canción Joubre de Wantat y Want, del filme Gris. Todo iba normal hasta que, para sorpresa de los fanáticos, el protagonista de Gris subió al escenario junto al resto de la banda. El momento no fue muy largo, pero duró lo suficiente para que John Travolta diera unos breves pasos de baile y saludar a los fans presentes. Joubrego Chisney Almohadilla John Travolta Joubre de Sábado por la noche Uno de los grandes éxitos de John Travolta a inicios de su carrera. En este 2018, el filme cumple 40 años y aún se mantiene como uno de los títulos más celebrados en la obra del reconocido actor. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.